No sé qué somos y no lo quiero saber Solo sé que hoy de repente no te quiero perder No sé qué sea, no quiero arruinar nuestra relación No sé qué sea, solo sé que crees en mi corazón Yo solo quiero que el tiempo pase más rápido y no No estoy seguro de nada, ya no sé lo que soy Solo sé que me desconecto cuando te veo pasar Y últimamente tu mirada no me la puedo sacar Y cada vez que tú me cuentas lo que viviste hoy No me imagino que soy ese que roba tu atención Y es que no sé qué pasó, me pregunto qué pasó Muy de repente tu voz no salía de mi corazón Y es que sabes bien Que yo sé todo de ti, tú sabes todo de mí Ya no lo puedo ocultar y no sé qué pasará Ya no lo puedo ocultar y no sé qué pasará Y sé que por ahora soy solo amigo Sé que no entenderás, eres mi otra mitad Eres tan especial, eres mi viaje astral Eres mi amiga, soy tu amigo y seremos algo más Y sé que por ahora somos solo amigos Perdón por mi intención, pero mi corazón Se enamoró de todo lo que hay en ti mujer Si tú quisieras más que amigos pudiéramos ser Lo sé Sé que es extraño que te diga todo lo que estoy sintiendo Pues estoy acostumbrado a contarte mis pensamientos Me conoces y bien sabes que por ti estoy dispuesto Ahora cuidarte y entregarte por siempre mis sentimientos Sé que no soy el primero y trato de hacerte feliz Tú me cuentas y aconsejo que es lo mejor para ti Yo te quiero y me gustas y estoy raro, lo sé Pero yo quiero ser aquel que te hace enloquecer No tengas miedo, me conoces en cualquier modo de ser Vamos lento, si tú quieres no te preocupes mujer Yo me espero, por ti haría lo que tú quisieras Que en todos estos momentos si logro siempre estuvieras Sé que por ahora somos solo amigos Sé que no entenderás, eres mi otra mitad Eres tan especial, eres mi bea magistral Eres mi amiga, soy tu amigo y seremos algo más Yo sé que por ahora somos solo amigos Perdón por mi intención, pero mi corazón Se enamoró de todo lo que hay en ti mujer Si tú quisieras más que amigos pudiéramos ser Lo sé Perdón por mi intención, pero mi corazón Se enamoró de todo lo que hay en ti mujer Si tú quisieras más que amigos pudiéramos ser Lo sé Perdón por mi intención, pero mi corazón Perdón por mi intención, pero mi corazón